Hola amigos, hoy vamos a analizar las zapatillas New Balance Fuel Self Propel V3 este modelo que tenemos aquí en color azul, tan bonito, que me he comprado y que estrené ayer que estrené ayer 20 de julio de 2022 haciendo 21 kilómetros de rodaje de fortalecimiento que podéis ver en este vídeo, ¿vale? vamos a ver por dónde empezamos, lo primero, porque estas zapatillas son mis zapatillas favoritas de entrenamientos suaves y de entrenamientos de fortalecimiento de las cuales he gastado ya lo menos 6 o 7 pares, ya no sé tengo aquí en color blanco las V2 también, tengo aquí en color negro las V2, tengo también las V1 y bueno, de estas he gastado también de las V2 4 o 5 pares y de estas llevo ya 3 pares o sea que si les sumo todas, si sumo todas las Fuel Self Propel, habré gastado unos 7 pares entonces, ¿por qué? esta es mi zapatilla favorita de entrenamientos de este tipo fortalecimiento, suave, vamos a ver, empecemos por el precio, eso es lo primero son unas zapatillas que yo utilizo mucho, que me suelo comprar a lo mejor, utilizo 4 pares al año de este tipo de entrenamiento, por lo tanto, son unas zapatillas que para mí no puede ser muy cara porque si no me gastaría mucho dinero entonces, esta zapatilla me, esta en concreto me ha costado 70 euros una oferta que encontré y me compré 2, 2 pares tengo otras guardadas para cuando estas se pierdan las propiedades de amortiguación entonces, lo primero, ¿qué digo? que es una zapatilla con un precio muy contenido que puedes encontrar siempre de oferta 70-80 euros si te buscas la vida por internet y bueno, pues, por ahí, por el precio ya, es una de las cosas por las que me compro estas zapatillas después, el peso, para mí una zapatilla con mi peso de 61 kilos no puede pesar más de 300 gramos yo no me compro ninguna zapatilla que pese más de 300 gramos esta zapatilla pesa 280 en mi tamaño 10 usa, ¿vale? 280, 270, por ahí siempre me muevo como máximo, 290 gramos entre 260 y 290 es lo que sería para mí una zapatilla de entrenamiento, ¿vale? más de 300, yo no me compro ninguna zapatilla entonces, el peso es este es un peso contenido para lo que es una zapatilla de entrenamiento ¿por qué? porque realmente esto no es una zapatilla de entrenamiento de por sí es una zapatilla mixta de entrenamiento, ¿vale? es una zapatilla que a mí, a mis ritmos de entre lo más rápido 3.45 y lo más lento 4.40 va muy bien esta zapatilla aunque su ritmo ideal para mí es ir a 4.15 por ahí a 4.15 voy súper a gusto con ellas cuando ya le meto más caña de 4, por bajo de 4 ya ya notas que necesitas otro tipo de zapatilla y ya por encima de 4.30 4.30, 4.40 pues igual ya es demasiado lento para esta zapatilla, ¿no? entonces dijéramos que su ritmo ideal sería 4.15, 4.20 es cuando más a gusto voy con estas zapatillas más cositas que quiero decir con ellas ya hablando que son unas zapatillas dijéramos, mixtas no entrenamiento, súper entrenamiento para alguien pesado y para alguien que quiera hacer muchísimos kilómetros con ellas son unas zapatillas para alguien que sea rapidillo y que quiera hacer los rodajes esos de fortalecimiento a 4.20, 4.15 entre eso que os he dicho lo más rápido 3.45 lo más lento 4.40 ideales para este tipo de entrenamiento para una persona ligera como yo y con buena técnica, ¿vale? más cositas aunque si no tiene buena técnica tampoco pasa nada porque tiene bastante chicha detrás, ¿eh? tiene amortiguación tenemos un drop de 6 en estas zapatillas que es mi drop ideal para entrenamiento drop de 6 más cositas el tema de la suela empecemos a analizar la suela la suela esta tiene buen agarre buen agarre en asfalto y buen agarre en tierra pero si llueve en agua no tiene nada de agarre, ¿vale? cuando llueve no tiene nada de agarre por lo tanto para ir corriendo con ellas en lluvia, en asfalto no hay agarre y en barro tampoco hay agarre porque estos se colapsan enseguida y se convierten en una placa de barro ¿vale? por lo tanto no son unas zapatillas para correr con ellas cuando llueve pero en seco van perfectas y tiene suficiente tracción y van bien ¿vale? el tema de la amortiguación ¿vale? la dureza de la media suela la reactividad la espuma esta que tenemos aquí esta espuma a mí me gusta mucho la reactividad que tiene me gusta mucho el tacto de la amortiguación es un tacto que ni es blando ni es duro ¿vale? es un tacto medio la media suela esta suficiente grosor para acoplar ahí entrenamientos de hasta 25 kilómetros y la verdad es que a mí me gusta mucho el tacto que me da la media suela eso sí la durabilidad es baja ¿vale? a esta zapatilla le puedes sacar como mucho en buenas condiciones 600 kilómetros a partir de los 600 kilómetros esto se se expande un poco para los lados se chafa como si dijéramos la media suela y pierde muchas de sus propiedades ¿vale? entonces tú ves esa zapatilla y el upper está nuevo la bajo por la suela está nueva pero la media suela ha perdido sus propiedades ¿vale? y ya se ha vuelto un poco más no dura sino que como que ya no tiene reactividad como que ya no absorbe tanto la zancada ¿vale? entonces bueno pues evidentemente prestaciones las pagas con durabilidad esto hay que decirlo luego esto no tiene placa de carbono no tiene ningún estabilizador no tiene nada es simplemente la suela de la media suela y punto ¿vale? es una zapatilla neutra para gente que corra bien que tenga buena técnica porque si no se iría para los lados no tiene ningún estabilizador estabilidad de la zapatilla pues la suficiente para una persona que corra técnicamente bien ¿vale? no es una zapatilla para gente que corra técnicamente mal para gente que sea muy pronadora o muy supineadora es para gente que corra bien que corra de delante que corra dijéramos que sin problemas ¿vale? cuando ya tienes problemas en la pisada esta zapatilla no sería para ti porque no tiene nada que te estabilice ni nada que te ayude a corregir tu defecto de pisada ¿vale? la orma la orma es una orma tirando a ancha ¿vale? no es una orma estrecha no es una orma estrecha en la en la V2 era un poco más ancha en la V3 es un poquito un poquito más estrecha de delante y y lo que es el cuello este donde da el tobillo es bastante también anchita ¿vale? entonces nos permite nos permite meter una plantilla de estas de personalizada ¿vale? nos permitiría meter una plantilla ortopédica o lo que este tipo de plantillas que la gente utiliza personalizadas ¿vale? que un día hablaré de ellas hablaré de las plantillas personalizadas ¿vale? en un vídeo mi opinión y mi mi experiencia en ellas y he tenido muchas plantillas personalizadas bueno sigamos bueno te permite meter una plantilla porque la orma no es estrecha es una orma normal dijéramos que es una orma normal punto yo creo que le va bien a todo el mundo a no ser que tengas el pie muy grande o el pie muy estrecho y te quedes suelta pero yo con un pie normal tirando a estrecho me va bien incluso me va un poquito suelta ¿vale? pero delante pero bueno no hay problemas después el tema del upper pues el upper es un upper que sí que lo puedes gastar en verano pero tampoco es que sea un upper súper ligero ¿vale? súper transpirable no es un upper súper transpirable es un upper bastante protegido y con bastante acolchamiento ¿vale? es un upper que bueno cuando sudas mucho se retiene el sudor y dijéramos que para mí es una zapatilla en cuanto a upper de invierno otoño ¿vale? aquí en Valencia siempre hablo de Valencia en verano verano la verdad que la zapatilla esta es calurosa ¿vale? aquí con las calores estas de 35 grados 30 grados que tenemos y esta humedad tan salvaje de 80% estas zapatillas pillan un poquito calientes ¿vale? dijéramos son zapatillas calientes para correr aquí en verano pero bueno eso es una cosa secundaria que más o menos podemos con unos calcetines finos pues lo llevamos lo mejor posible después más cositas los cordones pues unos cordones planos ¿vale? son cordones planos que atan muy bien al pie cogen muy bien en el pie lo que es los cordones lo que ata el pie se coge perfecto y la verdad es que muy bien el acolchamiento de la lengüeta no es que haya mucho acolchamiento no hay mucho acolchamiento no hay mucha protección pero al ser cordón plano al ser cordón plano no redondo pues no te oprime la parte de arriba del empeine ¿vale? entonces para mí la sujeción es buena el tobillo queda un poco suelto ¿vale? pero eso está bien si corres de delante tampoco es una cosa importante el tobillo queda un poco suelto porque esto es bastante bajo no es uno de estas zapatillas que te coge el tobillo y te lo y te lo siega ¿vale? sino que el tobillo queda sueltecito para que pueda ser reactivo delante de los dedos van bastante sueltecillos y bueno al final es una zapatilla que te ata mucho del centro del pie que te coge toda donde tiene la la sujeción es en la parte del empeine tanto delante como detrás metatar sus dedos y tobillo se te queda un poco suelto y aquí te coge toda la sujeción en el centro hay que decirlo hay gente que a lo mejor le gusta más ir más sujeto toda la parte delante y llevar el tobillo más suelto o hay gente que le gusta tener el tobillo bien protegido ¿vale? en mi caso yo soy más de una dijéramos un agarre central ¿vale? me gusta llevar los dedos que estén sueltos y el tobillo la verdad que tampoco me importa porque como yo no piso mucho de detrás que piso más de delante pues el tobillo me gusta que vaya suelto ¿vale? pues sensaciones con ellas puestas sensaciones y un poco pues es una zapatilla que me ofrece para mi peso y mi ritmo suficiente protección para poder hacer rodajes de entre 8 kilómetros y 25 kilómetros ¿vale? por tierra y por asfalto siempre por tierra ¿eh? no por terreno de montaña ni terreno agrestre ni nada tierra o asfalto suficiente protección amortiguación media ni muy blanda ni muy dura ¿vale? más cositas es una zapatilla ágil ¿vale? que se mueve rápido que no es una zapatilla lenta aunque tenga buena placa lo que es que tiene una buena placa de apoyo en todo el pie no es una zapatilla estrecha dijéramos que tiene muy poco como esto por ejemplo esto es estrecho ¿vale? la estrechez de la horma ¿vale? ¿qué diferencia hay más grande entre estas dos zapatillas? pues bueno estamos hablando de una zapatilla voladora de New Balance de hace unos años la V 1400 V2 y estamos hablando de una zapatilla de entrenamiento mixta ¿vale? hay una diferencia y yo creo que bastante grande como lo que os hablaba del upper ¿veis? un upper ligero un upper transpirable esto es un upper transpirable y un upper ligero las diferencias son grandes pero esto es una zapatilla radical voladora y esto es una zapatilla mixta de entrenamiento ¿vale? entonces dijéramos que tiene una transición rápida para lo que es una zapatilla hecha para ir a 4.15 el kilómetro la durabilidad ya os lo he dicho que sobre unos 600 kilómetros en buena condición después se le podría sacar más pero ya no tendrían esos esas propiedades al 100% y tipo de corredor pues un corredor más o menos como yo que pese 60 hasta 65 kilos que tenga buena técnica que sea así rapidillo que quiera una zapatilla pues para lo que la utilizo yo más que para yo no la veo una zapatilla para ir más rápido de 3.45 porque es muy aparatosa muy grande muy ya pesada pues es una zapatilla para lo que está hecha para lo que os he dicho para los ritmos a lo que os he dicho para la persona que he dicho y es una zapatilla bastante específica no es una zapatilla que pueda usar todo el mundo porque ni es una zapatilla de entrenamiento de por sí ni tampoco es una zapatilla de competición de por sí es una zapatilla que está entre medias y que para alguien como yo sí que la puede usar para entrenamiento pero a lo mejor a otra persona que pese 80 kilos y una persona que vaya a ritmos de 5 el kilómetro pues esta zapatilla le puede servir para hacer series por ejemplo pero no para hacer rodajes le puede servir para hacer series una zapatilla buena para hacer series pues eso a 4.15 y pesando 80 kilos pero para alguien como yo pues la puede utilizar para estos entrenamientos entonces esto también hay que tenerlo claro cuando hablamos de zapatillas que lo que para uno puede ser una zapatilla de entrenamiento para otro puede ser una zapatilla mixta incluso para otro puede ser una zapatilla de competición depende del peso depende de la técnica y depende del nivel del corredor ¿vale? del ritmo al que vaya básicamente entonces dependiendo de estos tres factores y algunos más pues la misma zapatilla puede servir para una persona o puede servir para otra lo que está claro es que para mí nunca me va a servir una por ejemplo una Asics Cayano ¿vale? o una New Balance 1000 no sé la más alta de gama la que pesa más pues esas zapatillas yo no las voy a utilizar ¿vale? yo no voy a utilizar esa zapatilla pesada que te puede durar más de 1000 kilómetros que son súper amortiguadas esta zapatilla a mí no me interesa no la voy a utilizar nunca pero sin embargo alguien que utilice esa zapatilla para entrenamiento puede usar esta zapatilla para series o para competición ¿vale? y esto es también hay que decirlo porque hay gente que a lo mejor dice no esta zapatilla no sirve para alguien que sea que pese 80 kilos no sirve para entrenar dijéramos rodajes largos pero a lo mejor sí que sirve para hacer rodajes a ritmo de maratón si el objetivo de esa persona es correr el maratón en 4-15 el kilómetro por ejemplo y bajar de las 3 horas pues yo con 4-15 el kilómetro con mi peso y con mi técnica de carrera con estas zapatillas voy de categoría a 4-15 ¿por qué no va a ir una persona que pese 80 kilos a 4-15 con esta zapatilla y ir de categoría también? pues podría ser y se podría probar ¿vale? entonces bueno dicho esto era más o menos para explicar para qué tipo de corredor puede ser esta zapatilla aparte de para mí porque le puedes dar otros usos de lo que el uso que le doy yo de entrenamiento dijéramos suave fortalecimiento hasta 25 kilómetros le puede dar otro tipo de uso que sería un poco para lo que está hecho esta zapatilla porque la zapatilla esta realmente no está hecha para mí para esto ¿vale? en teoría la venden como una zapatilla medio mixta medio mixta para ir a esos ritmos ¿no? y yo la utilizo para entrenamiento prácticamente diario ¿no? pero todo depende del corredor de la técnica de el nivel ¿vale? y el peso del correo dicho todo esto yo creo que hemos analizado la zapatilla y os he explicado un poco por qué es mi zapatilla favorita de entrenamientos y por qué tengo otro par completamente nuevo para cuando se acabe esta y por qué he utilizado tantas la versión esta y bueno pues nos vemos en la siguiente review ¿no? 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 Gracias.